El pasado 3 de noviembre se cumplió el 57 aniversario de la institución, desde su fundación. Bueno, hoy continuamos con un parte de todos los festejos y los actos por ese aniversario. Comenzamos acá con una misa en la parroquia Norte Señora de Luján. Después nos vamos al cementerio a rendir homenaje a los fallecidos, socios y bomberos de la institución. Y después, el mediodía, tenemos el almuerzo que cierra todos los actos del aniversario. Allá en el complejo, en el camping de ustedes. Sí, este año decidimos hacerlo ya, utilizar nuestras partes de instalaciones. Y bueno, aprovechar el día y compartir todo con una gran familia. A pesar de los avatares de un año muy difícil, estamos cerrando este 2016. Para ustedes creo que positivamente, ¿no? Sí, la acción y resultados que fuimos teniendo a lo largo de este año termina siendo positiva. A pesar de, como decís vos, de la economía, los avatares y distintas situaciones que ha pasado el país. El proyecto, el traslado allá a la avenida Antártida viene a ser y a Alcina. Sí. ¿Cómo sigue todo eso? Ese proyecto estamos esperando, ya está en una etapa próxima a comenzar, o sea, a llamar a licitación. Se están confeccionando los pliegos para que la empresa que puede y quiera cotizar sobre la construcción, distintas etapas, lo estaremos lanzando a próximos 15 días más o menos. Y después evaluaremos las distintas ofertas que hay y la idea es comenzar lo más rápido posible. O sea que, hablando de proyectos para 2017, el fundamental va a ser ese. Sí, de lejos. Es el fundamento que tenemos, lo principal objetivo que tenemos a partir de ahora es dedicar todo nuestro esfuerzo conjunto, un vero, comisión, socios, todos y la misma comunidad, para poder hacer realidad ese proyecto que queremos trasladar allá, a la esquina del exterreno Cerro Carril. Porque todo el tema que tiene que ver con las rifas, que es un gran sustento para ustedes, continúa viento en popa siempre año tras año y ya está diagramada la del año que viene también. Sí, gracias a todos los compradores y los que colaboran con la institución, este año también seguimos con los mismos objetivos y con los mismos resultados que venimos año a año, por lo cual nos permite también un poco continuar con los proyectos que tenemos. Y bueno, la próxima rifa está así. Se está analizando el miércoles de asamblea para definir bien, para que quede corroborado todo lo que vamos a exponer para el año 2017. En línea general va a ser similar a la de este año. Sí, los premios podrán variar alguna cosa u otra, pero la casa, que es el principal premio, eso se va a dar. Cuando hacía grandes milagros lo querían hacer rey, pero él solo acepta el título de rey cuando está en la cruz, o sea, cuando ya estaba vencido tanto por los jefes de los judíos como por los romanos. Es en ese momento que él acepta que es el rey, el rey en la cruz, en la cruz sirviendo y salvando a todos. Por eso en este día en que celebramos estos 57 años de la fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí de Santo y tenemos presente a Eve, ¿no es cierto? Ella debe recordar los esfuerzos de su esposo, las renuncias que habrá hecho para poder llevar adelante este proyecto y este deseo. Y también el de ustedes, que renuncian a muchas cosas en su casa, en su familia, en su hogar, para estar al servicio de los que necesitan ser auxiliados en un momento determinado. Las cosas ocurren en el momento menos esperado. Por eso demos gracias a Dios por este Cuerpo de Bomberos que tenemos aquí en nuestra ciudad. que estarán siempre atentos a cualquier circunstancia que necesite del auxilio de ellos. Y esto es una forma también de estar en la cruz, una forma de estar al servicio de los demás, como Jesús lo está. Por eso pidamos al Señor, demos gracias en principio por los que están y también pidamos para que cada día se vayan agregando nuevos jóvenes a esta misión tan de Dios, tan de Jesús, de llevar esta cruz que es ser bomberos y servidores de todos. A veces también, como le pasa a Jesús, ser despreciados o recibir alguna agresión por el auxilio que están prestando a las personas que están mal. Por eso pidamos al Señor que ellos siempre tengan esa valentía, pero también esa humildad y esa entrega hacia Él que sufre o está sufriendo algún problema. Demos gracias a Dios, repito nuevamente, por la creación de este Cuerpo de Bomberos y pidamos el eterno descanso del Esposo de Él, que ella lo extraña. Pero bueno, la tenemos acá cerquita, junto a la Capilla de la Virgen de Luján, en la que también participó hoy. Demos gracias por todo.